Mucha cosa muy fea, pero bueno, pues aquí... Imagínate nada más. Yo creo que seguiremos en el caso, ¿no? Para ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, vamos a ver qué tiene que ver José Luis de Río Roma con Thalía y con Araceli Arámbula. Bueno, de entrada son cuatachos, ¿verdad? Son amigos. Sí. Pero en lo laboral, ¿qué se les ocurre? Música, música. ¿Será? ¿Canción? Eso es lo más obvio, pero él nos va a contar de qué es lo que pasa. Un gueto de Thalía con Araceli Arámbula. Con una canción de él. Yo pensé eso, te lo juro. Un cucaracho para Luis Miguel. Pero bueno, ahorita él nos va a contar. Además, cuando le preguntamos por Araceli Arámbula con respecto al tema que trae con Luis Miguel, dijo mejor... Vean. José Luis Roma y Araceli Arámbula juntos en un mismo proyecto. Ambos artistas participarán en una idea creativa a favor de los animales callejeros. Incluso podrían unirse más famosos. Mira, estoy hablando con Thalía ahorita. Sí, de lo mismo. Porque estamos ahorita ya haciendo la canción de los perritos. Ya la hicimos. Pues no les puedo contar mucho, pero sí. O sea, hay mucha gente que se está sumando porque todo lo que genere ese video pues obviamente se va a ir para cierta fundación pues para apoyar a los... Pues a los... No solo perritos, también gatos y tantos animales que hay que rescatar. Y obviamente con la idea de no compres y adopta. Entonces estamos como juntando todas las ideas. Es un... Hay que armar bien el rompecabezas para que todo salga bien. Pero pues yo creo que hay que hacer mucho por los animales. Y bueno, Araceli es una súper amante de los perros. De verdad, esto es lo máximo. Y pues yo la adoro. Y sí, vamos a hacer cosas padres. ¿Para qué significa que también Thalía se va a unir a este proyecto? Estoy invitando. Estoy invitando a todo mundo. Ahorita están aquí los de Matiz. Este... Yo creo que todo mundo quiere apoyar a los perritos. Así que si estás viendo este video y te quieres sumar y eres influencer o tienes gente que te siga mándame un millen porque va a estar bueno. La verdad es que aprovechar un poquito el micrófono o las redes este... Pues siempre que se difundan cosas buenas, cosas positivas pues vaya, nosotros le entramos, ¿no? Y finalmente sé que tienes una relación con Araceli. ¿Cómo la ves con esta polémica de Luis Miguel que no quiere ir a recibir los 25 millones de pesos? Pues no sé, de eso sí no hemos hablado últimamente. Digo que hasta la próxima semana la veré. Y pues no estoy muy enterado, la neta, del chisme. Yo la verdad es que... Se para muy bien eso y tampoco quiero... Nunca le hago preguntas que no... Que todo mundo le hace, ¿no? Yo me voy por otro lado. Entonces, pues no, no sé, no sé la verdad. Pues sí, porque además es amigo, no es reportero. No, hermano, haces bien. Porque capaz que es una cosa y Luis Miguel nunca te graba. No, pero aparte... Luis Miguel no ha querido. No graba nada. No estoy bien entrar al chisme. No te preocupes, ahorita te lo contamos. Fíjate que un día... Para que veas tu opinión. No, pues eso dicen para salirse por la tangente. Pues sí, todo el mundo sabe cuál es el tema. O sea, está por todos lados. A menos que viva en una cueva, ¿verdad? Pero entonces van a... Pero qué bueno que sea prudente con eso. Sí, porque es amiga. Y estén ayudando a los peluditos o los lomitos o los perritos. Porque vaya que sí es muy... Yo conozco que sí es muy genuina la intención de Araceli de cuidar y de andar ahí rescatando perritos. Pero si están escribiendo una canción especial para eso, le decía a Erika durante la nota, pues que mejor le llamen a Paulina Rubio y ya se echan la de perros que ya está escrita. Nada más la graban entre las tres y ya. No, porque se iba más como para los hombres perros. O sea, deberían ser más perros. Deberían ser ellos un poquito más perros. Es de rubio. A mí yo tengo otra. Al perrito le duele la muerda. Ay, no, qué franqueada. Ay, no, es que se ya está muerda. Le doy muy, 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 muy de la cazuela. O yo tengo otra. El baile del perrito. Yo tengo otra. ¿Qué lo baila le ha dado? ¿Qué lo baila le ha dado? El perro me mordió, perro. ¿Qué poc? Perro. Hola, Beniclochip. Yo tengo una que me hace a favor del perro. Quítate ya de aquí, perro. La nudo, déjame estar. Bueno, ¿saben qué? No nos pidió la opinión. Que aquí están perros. La de... ¿Cuál? La de Babo. La de... Ah, no me la sé. Yo conozco a Babo. ¿La de Babo? ¿Tú conoces a Babo? Bueno, o sea, todos. No, pues ya saben más. No, lo conocemos. O sea, no es Mago. ¿Qué tanto lo conoces? O lo conoces más, o sea. Ah, pues me acordé de unas cosillas. Unos tropezones. ¿De sus piedras? ¿Ah, sí? Pues lo vi en la foto. Ah, qué tal. No personalmente. En el video, versión extendida, que era el video. Video sin censura. Pero explícale a la gente, Lalo. ¿Qué? Ah, pues que Babo. Se lo...